No es novedad la tremenda crisis humanitaria que vive hoy en día Venezuela. Los ciudadanos del país que otrora fue la promesa de Latinoamérica con un PIB per cápita similar al de Noruega durante los años 60, se encuentran hoy forzados a buscar nuevas oportunidades en otros países. Y pensar que aquellos que han podido huir en avión o incluso en bus son privilegiados. Tal y como lo oyes, muchos venezolanos no han tenido otra opción que caminar miles de kilómetros con la esperanza de encontrar una vida digna y de ayudar a los familiares que dejaron atrás. ¿Alguna vez te preguntaste sobre las peripecias y peligros que han tenido que enfrentar? ¿Te interesa plasmar esta peligrosa ruta en un mapa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte a canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Como te imaginarás, no es que exista una única ruta de los migrantes, pues a la fecha ya casi 6 millones de venezolanos han huido del país hacia todos los destinos que te puedas imaginar. Sin embargo, aquí hablaremos de la ruta a pie más común que sale de Venezuela para llegar a Colombia, Ecuador o Perú, recorrida por venezolanos que no tienen recursos para costear un pasaje por bus. El punto de partida es la frontera colombo-venezolana más concurrida entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano del norte de Santander. Muchos venezolanos cruzan el puesto fronterizo desde la ciudad de San Antonio del Táchira para llegar a Cúcuta, Colombia. Muchos de ellos compran artesanías o dulces que pueden revender en Colombia al otro lado de la frontera y así tener algo con que sostenerse durante el viaje. Otros se ven forzados a esconder el poco dinero que llevan por miedo a que los puestos fronterizos controlados por militares y policías venezolanos corruptos se los decomisen. Y claro, esto considerando que puedan llegar a Colombia legalmente, es decir, con pasaporte. Recordemos que para muchos venezolanos es imposible costear un documento de 200 dólares cuando el sueldo mínimo actualmente no pasa de un dólar. Y aunque consigan pagarlo, la burocracia del estado venezolano genera tremendas demoras que hace que muchos no quieran intentarlo. Por tal motivo, hay gran cantidad de ciudadanos que optan por cruzar las denominadas trochas, peligrosos caminos controlados por grupos informales o bandas criminales que cobran por un ingreso ilegal a Colombia. Para esto, tienen que cruzar el río Táchira, y es en estas zonas donde muchos venezolanos se arriesgan a extorsiones o secuestros de bandas criminales y grupos guerrilleros. Se han reportado crímenes como trata de blancas por reclutamientos de menores. Regresando a los venezolanos que lograron cruzar la frontera y seguir su camino, es aquí cuando se comienza con la que muchos consideran la parte más difícil de trayecto. 556 kilómetros desde Cúcuta hacia Bogotá. Recordemos que estamos en la cordillera de los Andes, y el camino tiene constantes subidas y bajadas. Para esto, hay que cruzar complicados relieves como el Páramo de Berlín. Este gélido territorio se encuentra entre 2.800 y 4.300 metros sobre el nivel del mar, en donde se guían a temperaturas de hasta 0 grados centígrados. Lamentablemente, algunos venezolanos no han sobrevivido a este reto y han perecido aquí. Muchos otros lo han logrado gracias a la ayuda humanitaria de colombianos en el camino, o tal vez con aventones de buses que los pueden acercar a su destino. Una vez en Bogotá, muchos se quedan en la capital y otros emprenden a diversas partes del país. A la fecha de publicación de este video, se estima que entre 2 y 3 millones de venezolanos se encuentran en Colombia. Los que quieren seguir hacia otros países, usualmente emprenden hacia Cali para ir acercándose poco a poco, pasando por localidades como Popayán y Pasto. Una vez en la frontera con Ecuador, nuevamente hay quienes no pueden pasar legalmente y optar por tomar trochas alternativas. En este caso, hay cruzar por el río Guaytara o Carchi, en donde se han reportado casos de venezolanos que han muerto ahogados. En el caso de los que cruzan legalmente, tampoco es que se la pasen tan bien. Las inmensas colas para cruzar el puente Rumichaca han tardado días o incluso semanas durante el CENIC de la crisis mediatoria. Varios venezolanos han tenido que dormir en el suelo a bajísimas temperaturas. Pasando esto, la primera localidad concurrida en Ecuador es Tultán. En el caso de los caminantes, demoran un promedio de entre 15 y 20 días desde Cúcuta, por lo que es normal que hagan paradas para descanso o hacer algo de dinero en diversas localidades en el camino. Nuevamente, se comienza un duro trayecto por los Andes ecuatorianos. El primer paso es llegar a Quito, para lo que hay que recorrer 266 kilómetros más en un complicado relieve. Una vez en la capital, muchos venezolanos aún deben decidir si permanecer en Ecuador, en donde habitan ya un estimado de 500 mil de ellos, o si seguir de largo hasta Perú. Desde Quito, algunos continúan hasta la ciudad costera de Guayaquil. Y otros, que solo ven a Ecuador como país de tránsito, se aventuran hasta Machala, a 519 kilómetros de distancia, y en donde se encuentran próximos a la frontera con Perú, uno de los destinos más concurridos por venezolanos por sus facilidades para regularizar su situación, así como por su estable economía. Nuevamente, existen algunos migrantes que cruzan por ciertas trochas alrededor del río Zarumilla, y otros que van de manera legal. Es decir, pasan por Guaquillas, Ecuador para llegar hasta Tumbes, en Perú. A este punto, es probable que ya muchos migrantes hayan conseguido al menos algún aventón que les permita llegar más rápido, y desde aquí, el camino hacia Lima es recto. Sin embargo, aún faltan recorrer 1.270 kilómetros hasta llegar a la capital peruana, en donde se encuentra más del 80% de los venezolanos del país. Aunque claro, muchos otros se quedan en el camino, pues a lo largo de la costa peruana existen varias ciudades que pueden presentarse como una oportunidad para los migrantes, tales como Piura, Chiclayo, Trujillo o Chimbote. En la actualidad, se estima que ya habitan más de un millón de venezolanos en el Perú. Si bien es el segundo país con mayor número de inmigrantes solo por detrás de Colombia, hay quienes se aventuran incluso más allá, siendo Chile el destino más anhelado de Sudamérica por su pujante economía. De hecho, el país sureño es el tercero con mayor número de inmigrantes venezolanos. El éxodo venezolano es catalogado por la ONU como una de las crisis humanitarias más severas de nuestros tiempos, comparándola con la de Siria, en donde estalló una cruenta guerra civil. En el 2017 se creó el Grupo de Lima, con el objetivo de dar seguimiento y de buscar una solución al problema migratorio. No es novedad que esto no es una crisis exclusiva de Venezuela, sino que afecta a todos los países de la región. Lo más triste es que las desventuras de muchos venezolanos no acaban cuando llegan a sus respectivos destinos, sino que ya instalados, varios de ellos tienen problemas para encontrar trabajo o adaptarse a la vida en los nuevos países, sin mencionar que en muchos casos sufren de ataques de xenofobia o de abusos laborales. Y para ser franco, no hago este video con la intención de convencerte de que los países deben abrir sus fronteras. De hecho, sí es cierto que muchos venezolanos han logrado mal, pero también es cierto que muchos otros han migrado únicamente por la necesidad de una vida digna, y sobre todo para mandar apoyo a sus familiares, quienes siguen viviendo la incesable crisis de un país que continúa cayéndose a pedazos. Por tal motivo, te invito a reflexionar. Muchos de ellos han tenido que pasar todos estos martirios. Caminatas larguísimas, frío, hambre, riesgos de secuestros, violencia o incluso perder sus vidas. No sería justo que encima de esto les pongamos una mala cara a los venezolanos buenos que solo buscan salir adelante. Pero bueno, lo dejo a tu criterio. ¿Tú opinas? ¿Cuál crees que es la mejor manera de solucionar esta crisis? Si eres venezolano y estás viendo esto, ¿has tenido que emigrar en alguna condición parecida? Si es así, me gustaría que nos compartas algunas de tus experiencias. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!